La quinta edición del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, Feratum, dio inicio en Tlalpujagua, Michoacán, donde se presentarán diferentes cortometrajes y largometrajes de México y de otras partes del mundo. Les doy la más cordial bienvenida a esta subcasa, a Feratum, y bueno, para comentarles que esta edición se ha llevado a cabo con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Feratum, desde hace cuatro años, ha tenido la intención de generar sinergia entre los productores de género fantástico y hoy lo estamos logrando nuevamente, juntando toda la comunidad cinematográfica del cine fantástico. Este año tenemos visitas desde otras partes del mundo, así es que los dejo en esta subcasa, sean bienvenidos a la quinta edición de Feratum y disfrútenla. Bienvenidos sean todos ustedes. También durante la ceremonia inaugural fueron reconocidos María Rojo y Hugo Stiglitz por su amplia trayectoria cinematográfica. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.